Cuidado. Vale, dale. Esa cara. Esa cara. Por favor, esa cara. Fílmala. Esa cara. Ahí miren, chicas. Estoy a morir. Esa cara. Por favor, aceleró. ¿Cómo es? No, no. ¿No me sale con ellas? Se cortó la mano. Miren la cara. Miren la cara, por favor. Miren la cara. No me daño. ¡Qué me están tocando! Porque habla como de dibujitos animados, ¿no? ¡Oh, Discovery Kids! ¡Ahhh! ¡Eso fue weón! Alina se enojó ¡Qué fobe! ¡Chao, Black, mi amor! Ay, Alina, ¿qué es esto? Tranquila, Romina. Te amo, Juliana. Ni no soy nada. Amo a Juli Posteraro. Acá mostramos a Taylor Ibro, ¿no? Ah, mirá, ¿no te mostré eso? Igual Selena Gomez gana, ¿o no? Ay, no, no gane nadie. Dale. No quiero que me hagas el eco. Se me están tirando basura ahora. Ya está, Flor, ya está, se termina. No, salí. Chao, Flor. Basta, que van a mostrar todos. ¡Pero basta!